Es un proyecto que venimos realizando desde el año pasado, desde que fuimos a la fiesta nacional de la esquila, y en la misma fiesta se notó que el esquilador tiene carencias físicas en cuanto a la movilidad y las limitaciones por dolor, producidas por la misma mecánica de la esquila. A través de Juan Bustamante, desde Prolana, de Río Negro, lo pudimos poner en acción, porque hasta hace un tiempo solo era un proyecto, y bueno, gracias a esta movida que hace Prolana de capacitar a todos los esquiladores y acondicionadores, es que pudimos introducirnos dentro de esa enseñanza, de esa propuesta, y avanzar con algo que tiene que ver también con el cuidado del cuerpo de la persona que trabaja. Porque hasta ahora todos hablan del cuidado animal, de la alimentación de los corderos, de las ovejas, y de cómo hacer para que no sufra el animal, lo cual está fantástico, pero creo que ya es hora de empezar a tener una mirada hacia el trabajador de la esquila. Primero una movilización, un precalentamiento, después durante la esquila se realiza una pausa activa, y después van a hacer ejercicios de estiramiento para un post esquila, para después de haber hecho todo el trabajo durante el día, ellos puedan realizar estiramientos, elongaciones, para flexibilizar la columna, flexibilizar los miembros, y puedan tener una mejor flexibilidad y movimiento. Y así poder mejorar esto, la problemática que nos lleva a nosotras, que bueno, que se complica porque presentan dolores, y bueno, la idea es poder disminuir estos factores que tienen ellos para mejorar los movimientos. Es una capacitación muy completa, donde se está cuidando, antes se hablaba mucho del bienestar animal, hoy también nos están cuidando a nosotros como esquiladores, yo vengo a hacer el curso de esquila, el decondicionador ya lo hice, y la verdad que está muy interesante, que se puedan ir sumando cosas como para cuidar nosotros nuestro cuerpo también, y poder seguir laburando, y no en un lapso corto dejar de trabajar, sino que podamos cuidarnos, es súper importante.